Un golazo de Turquita Sá y todo Vélez y Chilabert y somos los mejores del mundo, ¡viva Argentina! ¿Y usted qué opina? Vélez es el mejor equipo del mundo. Un abrazo para todos. El mejor equipo del mundo y avante Bianchi. El Vélez jugó muy bien, ¿no? Espero que esta vez Vélez haya demostrado que es uno de los grandes. Para vos, vuelvo, para vos que no. Este es el clima que se vive aquí, en el Fortín de Liniers. Juan Carlos, Eduardo, el clima de alegría, el clima de fiesta continúa y también hay algunos insultos y agravios para otros comentaristas deportivos que no son de nuestro canal. Pero bueno, y también se canta en contra de los principales equipos que son de Boca y de River.